En el solar que yo vivo Hay cosas originales que allí son muy naturales Pero yo no las consigo Oye mi son, mi son, mi son, de lo que son Son y no son Oye mi son, mi son, mi son, de lo que son Son y no son Allí vive Juan Pescao Y a Juan no le gusta el mar Allí vive Juan Pescao Y a Juan no le gusta el mar Porque no sabe nadar Y se llama Juan Pescao Oye mi son, mi son, mi son, de lo que son Son y no son Oye mi son, mi son, mi son, de lo que son Son y no son Allí vive Juan Pescao A Juan Pescao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!